Estoy aquí, aquí solita Pensando en ti, comiéndome la cabecita No puedo más, me voy pa' afuera Y agresía al aire, me quita la borrachera Me matas, no lo puedo remediar Que no, lo sé que yo no estoy equivocada Será posible que no te enteras Que soy la buena leña de tu hoguera No tengas miedo, mi amor no quema Bailemos en el centro de la tierra Mira que yo daría lo que fuera Ay, escurita, sé bien si pudiera Ya buscaría ese momento Para decirte a la cara todo lo que yo siento Me matas, no lo puedo remediar Que no, lo sé que yo no estoy equivocada Que soy la buena leña de tu hoguera Tienes la voz Tienes el paquete O sea, ustedes se voltearon Tienes el poder Te voltearon los que no lograron ver su show Yo se vi show, yo se vi show Es que, o sea, haces esto profesionalmente A fuerza, no te puedes mover así Y controlar el aire, es imposible Además, no solo dominaste la voz Sino el escenario entero Lo dominaste con una seguridad Te plantaste Yo te estaba tratando de copiar Increíble, increíble Pero vamos a dejar a los demás hablar Pero increíble Felicidades Muchas gracias Qué maravilla, ¿eh? Qué alegría Bueno, ¿quieres hablar tú primero, Joss? ¿Quieres pedir matrimonio tú primero? Sí, me encantaría Y si la verdad no le van a preguntar Si es soltera esas cosas Ni me den la palabra a mí O sea, si no van a ser su parte De que tienen que hacer su labor Ya, tú, ¿cómo te sientes de estar aquí? Tienes cuatro sillas Estoy aquí, solita Pensando en ti Porque quieres, porque quieres Yo podría estar ahí Y ya no estaría solita Mucho nervio Muy feliz Claro Muy emocionada Me encanta lo que acabas de hacer Me fascinó Me gusta mucho la canción Cómo lo hiciste, cómo te moviste Vibré contigo Ay, no, no, no Me pusiste de buenas Me acabas de hacer el día Te lo juro Y si te vienes conmigo Pues te veremos en la final, hermana ¿Qué te puedo decir? No, bueno Bueno, pues me toca a mí entonces Joss, ¿quieres hablar tú? No, adelante, viejona Adelante, adelante No, seguro Bueno, la verdad Es que sinceramente Tantas veces que he escuchado esta canción Si has cantado así Con una canción rockera Funkera, guapa Como la que acabas de hacer No me puedo imaginar Con aquellas canciones Que efectivamente Favorecen La calidad La calidad vocal Cristian, la verdad Te voy a decir Es tan complicado Explicar lo que es la onda Tu esencia y tu persona La manera en que te vistes Te paras Cómo has modulado tu look Cómo colocas Todo tú Cómo bailas Tiene onda Y eso es súper difícil Porque cómo lo explico O sea, cómo le digo a un artista ¿Qué onda, vato? Cantas bien bonito Pero no tienes onda ¿Cómo le hago para meterte Ese chip Que tú comprendes a la perfección? Me encantaría poder trabajar Con esa onda Y que estuvieras en mi equipo Neta Te felicito mucho Y arriba Sinaloa Se ha llegado el momento De decidir No me vean Pues Yo creo que me voy a ir con Con el equipo de Joss Favela ¡Joss! ¡Joss! ¡Qué chido! ¡Qué bien! Estoy muy feliz Muy contento Y no tengo aire Mira, 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 mira Tócame el corazón Por dos Por dos Por dos Retuito Gracias Qué bonito De verdad que sí Me gusta mucho O sea, que hay que ser poeta Qué increíble va a ser Verte a crecer Gracias, chicos Felicidades Aquí te vamos a ver Bienvenido al equipo de Joss Favela Esto es la música ¡Wow! Muchas gracias Y créetelo porque neta La onda no se aprende Con eso se nace Te lo juro Mi nombre es Cristian Valdés Tengo 39 años Y soy de Mazatlán, Sinaloa Yo soy vocalista de un grupo versátil Vamos a cumplir 20 años Como banda de covers Nos dedicamos a presentaciones como el carnaval de allá La semana internacional de la moto Abrimos conciertos Muchos critican el ser de una banda de cover Porque tocan esto, lo mismo que todo mundo Pero realmente siempre le ponemos como que el estilo de nosotros Cantar para mí me quita todo mal Es felicidad total Yo solo sé desde muy chiquita Que quería ser artista Quería cantar Y siempre canté Y lo sigo haciendo Entonces yo creo que me ha hecho falta como ese Perder el miedo Quiero enfrentar a mis inseguridades A mi timidez A mi falta de confianza Haciendo las cosas Por eso es que di ese paso Para este proyecto Porque me apasiona cantar Siento que he avanzado mucho Y es como un reto para mí misma Mi audición se la voy a dedicar a mi mamá Porque ella me dio la vida Porque se merece lo mejor del mundo Y yo quiero que ella esté orgullosa de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!